Hola, muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. Creo que nos estabas escuchando. ¿Qué es lo que está pasando con esa consejería, una consejería emblemática por parte de Ciudadanos? Luego lo voy a explicar yo, pero bueno, no dejan de salir supuestos escándalos. Oye, todos apuntan en la misma dirección, todos tienen un soporte documental un tanto peculiar, en este caso directamente un borrador. No sé si puedes tú ir puntualizando o certificando los datos que ya había dado. Este borrador nunca jamás se puso en marcha porque es que nunca se paró la hospitalización de ancianos en Madrid. Eso es así, exactamente. Es decir, la Consejería de Sanidad preparó aproximadamente seis borradores, de los cuales solamente entró en funcionamiento y en vigor el que se aprobó definitivamente el 25 de marzo. El anterior, que creo que es del 18, se remitió, pero nunca entró en vigor. De hecho, entre el 18 de marzo y el 25, la Comunidad de Madrid trasladó aproximadamente a 500 personas de residencias a los hospitales. Por lo tanto, es evidente que fue una orden que nunca entró en vigor. Simplemente eran borradores que se fueron tramitando. Entre otras cosas, porque lo que quería la Comunidad de Madrid, de acuerdo a los procedimientos que tenía establecidos, era que esos protocolos de actuación en las residencias contasen con la aprobación de los geriatras centinelas que tiene la Comunidad de Madrid en cada hospital, que son geriatras de referencia para cada residencia de mayores que existe en nuestra región. ¿Qué es lo que está pasando entonces con Ciudadanos? Lo digo porque, vamos a ver, yo creo que todos, a pie de calle, empezamos a tener una sensación extraña. Vemos posicionamientos, un Paco Igea, que critica a la gente que sale a protestar y que sale con una bandera, porque dice que la bandera no está para este tipo de cosas. En Murcia, el Partido Popular, se están empezando también a generar determinados problemas. Vamos a ver, yo no llego a entender muy bien el posicionamiento de Ciudadanos. Ciudadanos nació para defender la Constitución, para defender el Estado de Derecho, la independencia judicial, para defender unos planteamientos liberales, liberales conservadores, ellos que le llamen como quieran. Pero bueno, no debían estar muy lejos de ese tipo de planteamientos. Y ahora les vemos acercándose a un gobierno pactado con proetarras, golpistas, separatistas, sediciosos, malversadores, no sé si me dejo alguno, comunistas, por lo visto eso no les debe importar, les vemos prorrogando un estado de alarma que no tiene explicación ya, bajo ningún concepto, les vemos pactar con un gobierno que durante todo el estado de alarma se ha negado a hacer un cribado de test, les vemos pactar minutos antes o minutos después, ya no llego a saberlo, de que pactasen la derogación de la reforma laboral con los proetarras, me refiero a Pedro Sánchez. ¿Qué pasa con Ciudadanos? Bueno, yo no puedo saber exactamente qué es lo que pasa dentro de esa formación política, yo creo que es verdad que hay mucha gente que puede estar un poco desorientada, es posible que los últimos datos, especialmente los que se publicaron desde el punto de vista de análisis electoral, el 2 de mayo, pues haya descuadrado a mucha gente, pero yo creo que en todo caso nosotros de lo que tenemos que preocuparnos es que el pacto y la coalición en Madrid funcionen, las estrategias de otra índole que establezca la formación naranja, a nosotros no nos tiene que preocupar excesivamente siempre y cuando mantengan los acuerdos que están vigentes. Nosotros estamos comprometidos con sacar adelante un acuerdo de 155 puntos que creo que son enormemente beneficiosos para la Comunidad de Madrid. Y nosotros tenemos muy clara una cosa, el Partido Popular es un partido de gobierno, es un partido que tiene experiencia y que tienen el ADN, igual que tienen los grandes clubes de fútbol a la hora de enfrentarse, por ejemplo, a la Champions y tienen algo en su historia, en su tradición, con lo cual saben enfrentarse a ese tipo de competiciones, nosotros sabemos lo que es estar en el gobierno. Y sabemos y entendemos que estar en el gobierno significa formar parte de un órgano colegiado donde uno no puede tomar las decisiones de manera unilateral y donde además las cosas hay que hablarlas y donde la responsabilidad hay que entenderla de manera solidaria, porque eso es un gobierno. Y, por lo tanto, yo creo que al margen de estrategias también puede haber algo de inexperiencia respecto a lo que supone la responsabilidad de estar en un gobierno tan importante como es el de la Comunidad de Madrid. Pero, bueno, la presidenta Ayuso tiene una enorme paciencia, creo que además trabaja denodadamente para mantener el acuerdo y eso es lo que ahora mismo nos interesa, porque hay mucho en juego, es decir, no solo el modelo, sino todo lo que estamos solucionando en esta situación de crisis. Pero, bueno, saber lo que hay detrás es complicado. Nosotros esperamos que reflexionen y que el camino se reconducirá, porque desde luego es lo que necesitan los madrileños, especialmente para hacer contrapeso al gobierno de España. Y no por hacerlo de manera gratuita, sino simplemente porque efectivamente se ha visto que un gobierno del signo de la Comunidad de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, es absolutamente necesario para contraponer las ansias de poder absoluto, de despotismo que tiene Pedro Sánchez y su vicepresidente. Pedro, déjame que te lo pregunte de otra manera. Dentro de ese órgano colegiado, si se agitan tanto las aguas que en el colegio no se puede dar clase, lo digo de esta manera, ¿podría llegar el Partido Popular a plantearse la necesidad de convocar unas elecciones y, por seguir con la metáfora, cambiar a la dirección del colegio? Bueno, en política decir que algo no va a pasar es muy difícil y cada día pueden cambiar mucho las cosas. Desde luego sería la última, última opción del Partido Popular. Es decir, mucho tendrían que apretar o cambiar las cosas por parte de la coalición que fuese absolutamente insostenible para hacerlo. Desde luego no es la intención que tenemos en estos momentos. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por habernos atendido y veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que al final el sentido común tendrá que imperar. Porque más allá de jugadas coyunturales a corto plazo, creo que al final la gente tiene que darse cuenta de lo que está ocurriendo de verdad en España. Que necesitamos un gobierno de la Comunidad de Madrid como de otras comunidades autónomas que hagan de freno al auténtico despropósito que está haciendo el gobierno de España en muchas cosas, tanto la crisis sanitaria como la económica. Es decir, no ha sabido solucionar ni una ni otra. Es decir, tenemos los peores resultados tanto desde el punto de vista sanitario como económico dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, solo si se tiene un contrapeso y alternativas reales con políticas distintas podremos salir adecuadamente de esto. Si no, evidentemente, será un auténtico desastre y tardaremos muchos años en salir. En la anterior crisis, las del año 2008, Alemania, por ejemplo, tardó dos años en recuperar su posición anterior y, sin embargo, nosotros hemos estado prácticamente 12. Creo que eso no puede ser así en esta ocasión y nosotros somos el referente. Y estoy absolutamente convencido que al final, porque al final también se ve un poco en la calle, en la opinión pública, en los ciudadanos, que esos movimientos no conducen a ningún sitio y estoy convencido de que la cordura imperará. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.